¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y volvemos de nuevo a la sección de películas de posesiones o exorcismos. Vamos con la parte número 19 y como os dije en el vídeo anterior de esta sección, continuamos en el año 2011. Concretamente veremos tres películas de ese año, 2011, y otras tres películas del año 2012, que seguramente continúe en Exorcismos 20. Por mi parte nada más, deciros que hay dos películas en concreto que estoy convencido de que habéis visto o por lo menos conocéis, y el resto, bueno, quizás una de ellas del 2012 igual sí, pero bueno, eso como siempre en comentarios podéis dejarlo. Ahora sin más, vamos con películas de posesiones o exorcismos 19. ¡Comenzamos! Comenzamos este vídeo en el año 2011, en Estados Unidos, y con una película directa a televisión. Se trata de Possessing Piper Rose, o lo que es lo mismo, la posesión de Piper Rose. Fue dirigida por Kevin Farr, y lo más interesante de la película es que tenemos como protagonista a Rebecca Romijn, que si no sabéis quién es, la conoceréis seguro si digo que fue mística en la trilogía original de X-Men. Y dicho sea de paso, la mejor mística que tiene la saga. Esta película mezcla el thriller con el terror y el drama. Trata sobre una pareja que está desesperada por adoptar a un niño, pero cuando su sueño se hace realidad, extraños sucesos comienzan a suceder. Vamos con una algo más conocida. Es también del año 2011, y es de Estados Unidos. Se trata de The Right, o El Rito, una película de terror sobrenatural del año 2011, dirigida por Michael Havstrom y escrita por Michael Petroni. Se basa libremente en el libro de Matt Baglio, The Right, The Making of a Mother Exorcist, que a su vez se basa en eventos supuestamente reales, como lo atestigua y relata el entonces exorcista estadounidense en formación, el padre Gary Thomas, y sus experiencias de ser enviado a Roma para ser entrenado y trabajar diariamente con el clero veterano de la práctica. La película está protagonizada por Anthony Hopkins, Colin O'Donoghue, Alice Braga, Ciaran Heinz y Roger Hauer. Fue filmada en Roma, Budapest, Blue Island, y fue lanzada el 28 de enero del 2011, recaudando 32 millones a nivel nacional. Michael Kovac, un decepcionado seminarista norteamericano, decide asistir a un curso de exorcismos en el Vaticano, lo que hará que su fe se tambalee y tenga que enfrentarse a terribles fuerzas demoníacas. En Roma conocerá al padre Lucas, que es el que interpreta a Hopkins, un sacerdote poco ortodoxo que le enseñará el lado oscuro de la fe. Seguimos en el mismo año y en el mismo lugar. Vamos a hablar de Annalise The Exorcist Tapes o Paranormal Entity 3 The Exorcist Tapes. Es una película de terror from footage dirigida por Jude Gerard Perst. Se basa en el exorcismo en la vida real de Annalise Mitchell, una joven que se cree poseída. Hay otra adaptación de esta historia, ¿vale? De otra película. Pero vamos a hablar ahora de esta porque es la que toca. La película fue lanzada directamente a vídeo el 1 de marzo del 2011. Es la versión de Asylum de Paranormal Activity 3 y una de las varias películas basadas en el exorcismo de Annalise Mitchell, incluyendo el exorcismo de Emily Rose y Requiem. La película se estrenó, como hemos dicho, el 1 de marzo en DVD en los Estados Unidos. Pero es que además de incluir a la película, en este caso a la de Annalise, también incluye el vídeo real del exorcismo que se le hizo a esta chica. O sea, el vídeo real en el que se basa la película. En Australia, la película recibió el lanzamiento un poquito más tarde, 20 días un poquito más tarde, en septiembre en vez de marzo. En Reino Unido, Anchor Bay Entertainment la lanzó con el nombre de Paranormal Activity 3, como hemos dicho antes, en octubre. Y en Alemania fue lanzada en Blu-ray bajo el nombre Der Exorcismus Der Annalise, en julio de ese mismo año. Más de 76 exorcismos recibió en vida a Annalise, uno de los casos más espantosos de posesión demoníaca que se hayan registrado nunca. En esta versión, con imágenes auténticas de los acontecimientos impactantes que en ese entonces ocurrieron y que inspiraron a la película El exorcismo de Emily Rose. Encima tienen el morro de decir eso. Seguimos en Estados Unidos, pero avanzamos al año 2012. Hablamos de la película Torture Chamber, escrita y dirigida por Dante Tomaselli. La película es considerada dentro del cine independiente, aunque sus críticas fueron negativas. Torture Chamber, o la cámara de las torturas, nos cuenta sobre un chico de 13 años, poseído por un mal tan poderoso que ningún sacerdote puede exorcizar. El chico regresa a su pueblo natal después de un nuevo intento fallido, donde se dedicará a secuestrar tanto a inocentes como a culpables para arrastrarlos hasta un castillo, donde ha descubierto una cámara de tortura y someterlos así a todo tipo de castigos. Ahora sí, nos movemos un poquito y nos vamos hasta Suecia. Hablamos de una película que en poco tiempo consiguió su propio culto. Wither, en sueco se llama Vitra, es una película de terror dirigida por Sony Laguna y Tommy Wicklund. Quienes escribieron y produjeron la película junto con David Lietjeblatt. Está basada en la película de terror del 81 The Evil Dead de Sam Raimi. La trama sigue a un grupo de jóvenes suecos que viajan a una cabaña abandonada durante el fin de semana. La cabaña resulta ser el hogar de un Vitra y los amigos tienen que luchar por sus vidas, ayudados por el cazador Gunnar. La película se comercializó como la primera, de zombies sueca mostrada en los cines y varios periódicos suecos declararon incorrectamente que era la primera película de zombies sueca. La primera película de zombies sueca no es esa, sino que es Die Zombie Ejager y se estrenó en 2005. Menudo error por parte de la prensa, ¿eh? Aunque bueno, la prensa ya sabéis que... a veces prefiere inventarse cosas o tener errores a contar la verdad. Y volvemos a Estados Unidos para terminar este vídeo y nos quedamos ya en 2012. Hablamos de Mind Games. La historia original fue escrita por Rose McQueen y se estableció en Australia. El director Richard Gray, que vivía en Australia en ese momento, trabajó con McQueen para adaptarlo a un entorno de los Estados Unidos. Gray dijo que estaba más influenciado por El Señor de las Moscas que por las películas Slasher. En julio del 2011, Cross y Peck se unieron al elenco y se informó que la película comenzaría a rodarse. La película se rodó en Ape Cave, en el bosque nacional Giford Pinshot, y en lugares fuera de Seattle, Washington. Entró en postproducción en Los Ángeles, California, para el lanzamiento en 2012. El equipo de la película consistió en una mezcla de australianos y estadounidenses y fue grabada con la cámara Red Epic. Un grupo de jóvenes amigos hacen un descubrimiento incomprensible en una mina abandonada. Algo no sale bien, y cuanto más tratan de corregirlo, más sellan su destino. Ya hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido la parte 19 de películas de exorcismos o posesiones. Y ahora decidme en comentarios si, como he dicho, o si he acertado, que las películas que conocíais son el rito y el exorcismo de Annalise. Luego está la de Wither, que se hizo bastante famosa por ser una especie de Evil Dead de otro país. Pero bueno, esa igual no tanto. Pero estoy convencido de que por lo menos el rito y la de Annalise sí que las conocíais y alguno la habrá visto. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video!